Y es Corner que va a tomar el equipo tricolor, lo va a hacer el futbolista Ocampo contra el carrero izquierdo El que se mete en el área justamente es Bergesio, está en el punto penal para ir en busca del golpe de cabeza Cuatro minutos del primer tiempo, más atrás está Corujo, adelante casi con el primer palo Está Emiliano Martínez, Corner, sector izquierdo Y lo que ahí lo va a tomar, el árbitro del partido, Cunha, y en el centro de la área, el golpe de cabeza de Corujo ¡Gol! ¡Corujo! ¡Gol! ¡Gol! Direccional, Guzmán Corujo, el centro, bien ubicado por Beraguer Ocampo, por el floridense La roca justa y necesaria para sacársela del alcance al guardameta A Sebastián Lentinelli que quedó bajo los tres palos destaqueados Pero el que ingresó fue el de Rodríguez Guzmán Corujo Que atrás de Bergesio arrastró marcas al capitán y arrancó con todo el de la barba El vikingo Guzmán Corujo, parieta al derecho para mandarle al fondo al arco y esperar Soñar con la derrota de Plaza e ir por la definición de la apertura Nacional 1 Liverpool 0 Cuatro minutos del primer tiempo Guzmán Corujo, el grito sagrado Renata Martín Guerreiro El vikingo saltó más que todo, ese pase perfecto después de ese córner ejecutado Salta primero Bergesio y desubica un poco lo que es la defensa del conjunto de Liverpool Pero ahí el vikingo saltando más que todo y dando un cabezazo perfecto para decretar el primer tanto en el amanecer del partido Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy Y la gran cadena de emisoras en el interior del país Y la pelota hoy